Vamos levántame los ojos, di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todos, uno a uno, sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas mude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad, indomita es la rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todos, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas, bude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! Vamos levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todo, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas Ud de romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes Quien es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita es la rabia que he guardado No voy a callar no importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete! 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 Quede alguno, por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorara No intentes hacerme daño, yo soy mas fuerte que tu Cuando sin necesitar uñas, bude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla esta difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Quiero desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganara soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tu recuerda estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Te destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando a que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todo, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas, bude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerda estas palabras Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad, indomita, esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ganar esta batalla ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos levántame los ojos, di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todos, uno a uno, sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas, bude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerda estas palabras Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Te destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita es la rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer añicos a este mundo Acabar con todo, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas Pude romper mi ataúd Si caminas por las noches Solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla Está difícil, tío Pero qué sería la vida Si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena Y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama Hasta que se vuelve muy tarde Hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro Como ya lo hice en antaño Sin tener piedad La sintomita es la rabia que he guardado No voy a callar No importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete! Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla Que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer Añigos a este mundo Acabar con todos Uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras No me puedes evitar Eres mi presa Y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas Pude romper mi ataúd Si caminas por las noches Solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar Esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida Si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma Sin ninguna compasión Porque de los dos Aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena Y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar Contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero El que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces Ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir Ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama Hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro Como ya lo hice en antaño Sin tener piedad Indomita Es la rabia que he guardado No voy a callar No importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros Que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes Y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Vamos levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla Que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer Añigos a este mundo Acabar con todos Uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras No me puedes evitar Eres mi presa Y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas U de romper mi ataúd Si caminas por las noches Solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla Está difícil tío Pero que sería la vida Si no hubiesen desafío Y desgarrar tu alma Sin ninguna compasión Porque de los dos Aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena Y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar Contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta A día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero El que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces Ya estuve contigo Hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir Ya sabes Quien es el culpable Dando vueltas en tu cama Hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro Como ya lo hice en antaño Sin tener piedad Indomita Es la rabia que he guardado No voy a callar No importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros Que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo Estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes Si decidas atacarme Solo tu mente Puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! 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 Para que todo se complique y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique y tu vida no vaya en declive Vamos levántame los ojos, di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todos, uno a uno, sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorara No intentes hacerme daño, yo soy mas fuerte que tu Cuando si necesitas ruñas, bude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla esta difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquí el que ganara soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tu recuerda estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quien es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Estrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todo, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas Pude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Voy a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes Quien es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita Es la rabia que he guardado No voy a callar no importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete! 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 Que todo se complique y tu vida no vaya en declive. Vamos levántame los ojos, di mi nombre, soy la pesadilla que en tu interior se esconde. La parte que quiere hacer amigos a este mundo, acabar con todos, uno a uno, sin que quede alguno. Por mucho que corras no me puedes evitar, eres mi presa y yo quien te devorará. No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú, cuando sin necesitar uñas pude romper mi ataúd. Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña, cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara. Si quieres ganar esta batalla está difícil tío, pero que sería la vida si no hubiesen desafío. Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión, porque de los dos aquel que ganará soy yo. No me das ninguna pena y te lo diré en el oído. Suerte si quieres ganar contra ti mismo, solo debes escucharme. A lo mejor no es demasiado tarde, para que todo se complique. Y tu vida no vaya en declive. Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique, y tu vida no vaya en declive. Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras, yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras. Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia, yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia. Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo, me recuerdas por supuesto. Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable, dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde. Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño, sin tener piedad indómita esta rabia que he guardado. No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado. Solo los perros negros que otra vez te están ladrando. Al otro lado del espejo estoy yo, observándote, viendo el tiempo pasar, cronometrándote. Esperando que actúes y decidas atacarme, solo tu mente puede lograr echarme. Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique, y tu vida no vaya en declive. Solo debes escucharme, a lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique, y tu vida no vaya en declive. Vamos, levántame los ojos, di mi nombre. Soy la pesadilla que en tu interior se esconde. La parte que quiere hacer amigos a este mundo. Acabar con todo, uno a uno, sin que quede alguno. Por mucho que corras no me puedes evitar. Eres mi presa y yo quien te devorará. No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú. Cuando sin necesitar uñas, bude romper mi ataúd. Si caminas por las noches, solo soy quien te acompaña. Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara. Si quieres ganar esta batalla, está difícil, tío. Pero que sería la vida si no hubiesen desafío. Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión. Porque de los dos, aquel que ganará soy yo. No me das ninguna pena y te lo diré en el oído. Suerte si quieres ganar contra ti mismo. Solo debes escucharme. A lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique. Y tu vida no vaya en declive. Solo debes escucharme. A lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique. Y tu vida no vaya en declive. Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras. Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras. Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia. Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia. Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo. Me recuerdas, por supuesto. Si no puedes dormir, ya sabes quién es el culpable. Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde. Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño. Sin tener piedad, indomita, esta rabia que he guardado. No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado. Son los perros negros que otra vez te están ladrando. Al otro lado del espejo estoy yo, observándote. Viendo el tiempo pasar, cronometrándote. Esperando que actúes y decidas atacarme. Solo tu mente puede lograr echarme. Solo debes escucharme. A lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique. Y tu vida no vaya en declive. Solo debes escucharme. A lo mejor no es demasiado tarde. Para que todo se complique. Y tu vida no vaya en declive. ¡Suscríbete! 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 De los ojos, di mi nombre, soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer añicos a este mundo Acabar con todo, uno a uno, sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas pude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Te destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive No voy a callar Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer amigos a este mundo Acabar con todo, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas pude romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad, indomita, es la rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete al canal! Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer añigos a este mundo Acabar con todos, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño, yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas, voy a romper mi ataúd Si caminas por las noches solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad, indomita, esta rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo, observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer añicos a este mundo Acabar con todos, uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras no me puedes evitar Eres mi presa y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando sin necesitar uñas U de romper mi ataúd Si caminas por las noches Solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla Está difícil tío Pero que sería la vida Si no hubiesen desafío Voy a desgarrar tu alma Sin ninguna compasión Porque de los dos Aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena Y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar Contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta Día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero El que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces Ya estuve contigo Hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir Ya sabes Quien es el culpable Dando vueltas en tu cama Hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro Como ya lo hice en antaño Sin tener piedad Indomita Es la rabia que he guardado No voy a callar No importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros Que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo Estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes Y decidas atacarme Solo tu mente Puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete! 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 Si quieres ganar esta batalla está difícil tío Pero que sería la vida si no hubiesen desafío Y a desgarrar tu alma sin ninguna compasión Porque de los dos aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta día y noche hasta que abras Yo no soy nadie sencillo, tú recuerdas estas palabras Soy el titiritero, el que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro, olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama hasta que se vuelve muy tarde Te destrozaré por dentro como ya lo hice en antaño Sin tener piedad indomita es la rabia que he guardado No voy a callar, no importa nada, de nuevo te ha tocado Son los perros negros que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo estoy yo observándote Viendo el tiempo pasar, cronometrándote Esperando que actúes y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive ¡Suscríbete! 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 Vamos, levántame los ojos Di mi nombre Soy la pesadilla Que en tu interior se esconde La parte que quiere hacer Añigos a este mundo Acabar con todos Uno a uno Sin que quede alguno Por mucho que corras No me puedes evitar Eres mi presa Y yo quien te devorará No intentes hacerme daño Yo soy más fuerte que tú Cuando si necesitas uñas Pude romper mi ataúd Si caminas por las noches Solo soy quien te acompaña Cuando la penumbra es fría Y la alegría no da la cara Si quieres ganar esta batalla Está difícil, tío Pero ¿qué sería la vida Si no hubiesen desafío? Y a desgarrar tu alma Sin ninguna compasión Porque de los dos Aquel que ganará soy yo No me das ninguna pena Y te lo diré en el oído Suerte si quieres ganar Contra ti mismo Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Golpearé tu puerta a día y noche Hasta que abras Yo no soy nadie sencillo Tú recuerda estas palabras Soy el titiritero El que maneja tu conciencia Yo estoy aquí dentro Olvida la puta ciencia Me conoces, ya estuve contigo Hace bastante tiempo Me recuerdas por supuesto Si no puedes dormir Ya sabes quién es el culpable Dando vueltas en tu cama Hasta que se vuelve muy tarde Destrozaré por dentro Como ya lo hice en antaño Sin tener piedad Indomita Es la rabia que he guardado No voy a callar No importa nada De nuevo te ha tocado Son los perros negros Que otra vez te están ladrando Al otro lado del espejo Estoy yo Observándote Viendo el tiempo pasar Cronometrándote Esperando que actúes Y decidas atacarme Solo tu mente puede lograr echarme Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive Solo debes escucharme A lo mejor no es demasiado tarde Para que todo se complique Y tu vida no vaya en declive A lo mejor no es demasiado tarde Gracias por ver el video